Silencio blanco recorriendo la campana, nazarenos blancos, cúnica de cola, cinturón de esparto, la amargura. Una hermandad con espíritu de ruán, estilla de blanco. Después de la exaltación completa que hemos vivido con la estrella pasamos a dos cofradías, las últimas del día, del Domingo de Ramón, más recogidas, mucho más recogidas, como son la amargura y luego la del amor. Retraso que se ha ido acercando a los 50 minutos. Nos vamos a poner una hora, ¿eh? Bueno, la amargura y el amor no son hermandadas. No recuperar, pero quizá no dejar más. Recordemos que salió con 15 minutos de retraso provocado por ellos mismos para no tener que aumentar ese parón que ya han tenido que pasar. Nuestro padre Jesús del silencio en el desprecio de Herodes. Este sí está atribuido al taller de Roldán, en el siglo XVII, en 1697. El misterio, sin embargo, es obra de Manuel Gabella Baeza, sobre un proyecto de Cayetano González, en 1939. El capatá es Manuel Villanueva, y detrás acompaña el paso la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. El detalle de la Cruz de Guía, entrando ya en la calle Sierpes, y ahí tenemos ese misterio, ese primer paso de la hermandad de la amargura. Nuestro padre Jesús del silencio, ante el desprecio de Herodes. Otro de los barcos, entre comillas, uno de los pasos grandes de la Semana Santa sevillana. Con Jesús ante Herodes, que está sentado en el trono, dos sallones judíos y tres soldados romanos, también en el paso. Algo curioso que igual ustedes no saben, y nosotros le contamos, es que esta hermandad fue fundada a finales del siglo XVII en San Julián, por antiguos hermanos, precisamente, de la cofradía de la Iniesta, que por entonces estaba extinguida. Decirle que la Virgen, María Santísima de la Amargura, fue coronada canónicamente en el año 1954. Y justo el próximo año, se celebrará el primer centenario de esa célebre marcha Amarguras, que no Amargura, sino Amarguras, de Manuel Fondeanta. Y otra curiosidad de esta hermandad es que no se divide en tramos, se denominan secciones. Exacto. Que son 14 de más, y cada canasto que lleva el diputado de tramos representa una de las escenas de las estaciones del Vía Cruces. Y de nuevo, pensar cada uno consigo mismo, cuántas veces despreciamos al otro, como hizo Herodes. O cuántas veces tenemos que soportar el desprecio de algún Herodes. Y detrás del paso, la banda de las tres caídas, de la esperanza de Triana. Un poquito de Triana para San Juan de la Palma. ¡Gracias! 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 ...el suelo... ...de lo que podía ser el Palacio de Herodes... ...esas teselas de mosaico... ...que hemos podido observar desde ese plano aéreo... ...maravilloso misterio este... ...observen bien las expresiones... ...muchas veces yo me he preguntado... ...¿qué le estaría diciendo ese romano a Jesús? ...y esos murmullos que... ...se producen cuando... ...deja de tocar una banda y el paso está parado... ...en esta cofradía se convierten en silencio... ...desaparece... ...hasta el murmullo... ...decir que... ...fueron grandes devotas de... ...de la Virgen de la Amargura... ...de María Santísima de la Amargura... ...que veremos de aquí un poquito... ...tanto Santa Ángela de la Cruz... ...como Santa María de la Purísima... ...de hecho Santa Ángela de la Cruz se ha convertido en... ...titular de la hermandad... ...exactamente... ...muy cercana a la parroquia de San Juan de la Palma... ...el convento de las... ...hermanas de la Cruz... ...a 50, 75 metros... ...esos ángeles que... ...que son las verdaderas reinas magas de... ...de Sevilla... ...miren que imagen más bonita... ...todos los nazarenos y ecuales... ...perfectamente cuadrados... ...porque en Sevilla hay medida para todo... ...como decíamos hace un rato... ...Andalucía tiene medida para... ...para todo y todo cabe... ...en la medida de Andalucía... ...esos cirios encendidos... ...y ese... ...perfecto discurrir de capirotes blancos... ...que hacen... ...se hacen uno con las gorras blancas de... ...de la banda del Santísimo Cristo... ...de las tres caídas de Triana... ...detrás de ese... ...misterio maravilloso... ...nuestro Padre Jesús del silencio... ...ante el desprecio de Herodes... ...y el silencio de... ...de la gente congregada ahí... ...también a toque de tambor... ...para cuadrar... ...la marcha que se vaya a tocar con la... ...revirá... ...hacia la izquierda... ...y esos contrastes de nuevo ¿no?... ...desde la explosión trianera de la estrella... ...y de nuestro Padre Jesús de las Penas... ...hasta este... ...este silencio blanco... ...lон"... ... Curveo ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Geometría perfecta De una cofradía en la calle Acompaña hasta el blanco de la pared del edificio del fondo Sí, sí, sí Parece que todo es una escenografía perfectamente historiada para cada momento Porque además, me lo decía una vez un amigo mío, un buen amigo mío, fotógrafo Fotógrafo profesional Y decía que es que Sevilla es muy fotogénica Sevilla tiene encuadres maravillosos y Sevilla tiene una fotogénia especial Y yo lo traslado ¿Qué ciudad de Andalucía no es fotogénicamente perfecta? Si alguien lo sabe, que me lo diga Porque creo que no existe Arriba ¡Gracias! 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 Amén. 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 Vámonos, valiente, valiente, bueno, me quedo al frente, un poquito para la derecha de la que yo. Una banda marinera lleva a la campana a un barco. El señor del silencio del desprecio de Herodes, esa cúnica blanca. Ese silencio blanco, esa cofradía que tú decías que tiene aromas de madrugada, aromas de silencio, aromas de túnica de cola. Y seguramente muchos de ustedes estarán ahora mismo reviviendo otros momentos, otros tiempos delante de este misterio. Las potencias que reflejan parte de la luz que dan es un buen número de velas, el candelabro. Ese romano, ese romano que le estaría diciendo a Jesús. Con ese dedo acusatorio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a una masota! 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 ¡Vamos! Seguimos, seguimos andando... Seguimos andando siempre... Otra vez... Seguimos andando... Seguimos andando siempre... Seguimos andando siempre... ¡Vamos! 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 con la Banda de las Tres Caídas y no podía interpretarse mejor que por la banda que dirige el creador, el autor de esa composición musical, de esa marcha, en el año 1988, Julio Vera, que se retira este año como director de la Banda de las Tres Caídas de Triana, lleva en ella desde su fundación en 1980 como director, lleva 31 años desde el año 87 y dice que ya es tiempo de dejar paso a otras generaciones que lleven, no es que esté ni mucho menos mayor, ni mucho menos, Julio Vera Goza. Es un acto de generosidad también. Espectacular. Fíjate la cantidad de penitentes con cruz que lleva nuestro padre Jesús del Silencio ante el desprecio de Herodis. Todos van detrás del paso de misterio. Es uno de los puntos importantes del transcurrir de esta cofradía, una zona que está vigilada por la policía en caso de que se supere el número de espectadores prudente, se puede proceder a impedir que entre más personas. Algo que parece complicado en esta noche, que se ha vuelto fría en las calles de Sevilla, empiezan a aparecer los abrigos en las sillas de la campana, situadas a intemperie. Algunas ya vacías porque los menos previsores no han traído ropa de abrigo. Ahí tenemos ya el palio de la Virgen de la Amargura, acompañado a su izquierda por San Juan Evangelista. Cláveres blancos y azahar. Con una corona hecha por Cayetana González, en cuyo área inferior podrá leerse la inscripción que angustiada, vacilante y llorosa camina. Todos por Iguadaliente. ¡Avención! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Qué buena puerta para que entre Amargura ahora! Música de Joaquín Turina Para la entrada de la Virgen de Amargura Es la campana Margot Como lo ha dicho Qué buena puerta para que entre ahora Amargura Vamos Señores cierren los ojos Abran el alma Escuchen Bien trabajado Bien tramado Y la subo un pelín Bueno 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 Compila un poquito Bueno 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 Bueno